Lecturas de Yamil Cuellar presenta Staboren, leyenda de los países del Rin que aparece en el libro Oros Viejos, escrito por Herminio Almendros. Staboren era, hace más de 600 años, la más rica de todas las ciudades comerciantes de Holanda. Su puerto era siempre un bosque de mástiles y jarcias de bergantines. Y allí salían los barcos que surcaban todos los mares y regresaban cargados de los más bellos y ricos productos de todos los países. Crecía la abundancia de Staboren y aumentaban los palacios de mármol guarnecidos de oro. Había en la ciudad gentes humildes, pero era mayor el número de orgullosos potentados que derrochaban sus riquezas en magníficas fiestas donde se alimentaban la vanidad y el vicio. Entre todos los ricos comerciantes de Staboren, ninguno había tan soberbio y opulento como la joven Rich Berta. Su numerosa flota mercante recorría los mares del mundo y tornaba trayendo diamantes, perlas y oro de tierras lejanas. Las riquezas de Rich Berta se hacían incalculables. Su palacio era el más hermoso de Staboren y sus vestidos estaban cuajados de una maravillosa pedrería. En las fiestas todo lo disponía con el mayor brillo para asombrar a los invitados, y en los festines no faltaban los manjares más valiosos y refinados. Así crecían los tesoros de Rich Berta, como crecían su vanidad y su desprecio hacia las gentes humildes. Un día, a la hora de una fastuosa comida a la que asistían numerosos invitados, se hizo anunciar un anciano que venía de lejanos países y quería admirar las riquezas de Rich Berta, de las que oyó hablar en las cortes de los reyes más poderosos. Envanecida y contenta por aquella alabanza, rogó Rich Berta al extranjero que ocupara un puesto en su mesa. El raro peregrino vestía a la manera oriental, manifestaba dignidad y nobleza en los gestos, y conservaba en su mirada firme una energía de juventud. Al acercarse a Rich Berta, esperaba ver en su mano el pan y la sal que en su país se ofrece al viajero en señal de bienvenida. Pero en aquella mesa llena de manjares raros y exquisitos no había pan. Todo estaba abundante entre flores y cristales, menos el alimento de los humildes. Tomó asiento el huésped a la mesa y, al final de la comida, contó su vida errante por todos los países del mundo. Habló de maravillosas tierras lejanas, de las costumbres de los pueblos de oriente, de sus propias aventuras de viajes larguísimos, de sus alegrías y sus tristezas entre las gentes más pobres y las más poderosas, de la vanidad de los bienes terrenos y de la imposible felicidad humana. Todos los comensales estaban pendientes de la evocadora narración del misterioso huésped, todos menos Rich Berta, que sólo esperaba oír la alabanza de sus riquezas. Cuando el viajero habló de la fastuosa corte de los reyes, comparó sus palacios y sus tesoros con los de Rich Berta, pero se sorprendió de no encontrar en la abundante mesa del festín aquello que todo el mundo aprecia, como el mejor y más necesario de todos los bienes. El extranjero no dijo más. En vano se le preguntó con insistencia para que explicara el significado de sus palabras. Saludó con una reverencia y se marchó, sin que nadie volviera a saber nada de él. La orgullosa Rich Berta no podía sufrir aquella incertidumbre. Poseía todas las cosas apetecibles. Su palacio estaba lleno de todos los objetos preciosos y de todas las riquezas y manjares de la tierra y del mar. ¿Qué era aquello que le faltaba? ¿Y qué era considerado como el mejor de todos los bienes? Muchos sabios y adivinos intentaron descubrir el enigma. Rich Berta se desesperaba. Había que encontrar aquel bien supremo. La flota de la orgullosa mujer se hizo a la mar, con la orden de no tornar sin haber explorado todos los mares y todas las tierras. El viento hinchó las velas de cien barcos en largas travesías. Los cascos de los navíos llegaron a grietarse y el agua salada del mar se mezcló con los víveres almacenados. Se perdieron podridos de salobre el pan y los sacos de harina. No bastaron después los buenos vinos, ni el pescado, ni las carnes curadas. La falta de pan se hacía insufrible. La tripulación pedía volver al puerto más próximo para hacer provisión de harina. El capitán de la flota comprendió entonces cuál era el mejor de todos los bienes. No era el oro, ni los perfumes de oriente, ni las ricas especias, ni las perlas del fondo del mar. Era eso, el pan de cada día, alimento de pobres y enriquecidos. Ya estaba descubierto el misterio de las palabras que el extranjero pronunció en el festín. Con ese pensamiento hizo rumbo hacia un puerto del Báltico, cargó sus barcos del más duro y dorado trigo, y volvió contento y alborosado a Stavoren. ¡Rich Berta! ¡Mi amada Rich Berta! Aquí traigo un cargamento del más preciado tesoro. Esto, el pan, es lo que faltaba en vuestra mesa. ¡Oíd cómo llegué a descubrir lo que pensaba aquel viajero misterioso! Rich Berta dejó hablar al capitán, después ordenó con un gesto de cólera. ¡Oye bien lo que te mando! ¡Prepara a tus hombres! Antes de que llegue la noche, tu absurdo cargamento debe ser arrojado al mar. En vano protestó y quiso explicar el capitán. En vano rogó a Rich Berta que no destruyera una riqueza que podía aliviar la miseria y el hambre de los pobres de la ciudad. Todo fue inútil. La preciosa carga fue arrocada al mar en presencia de una multitud de hambrientos que maldijo la maldad y la soberbia de Rich Berta. El gran montón de semillas doradas se mezcló en el mar con el limo del fondo y bien pronto comenzaron a nacer tallos rectos y duros que crecían y crecían con fuerza. Como una amenaza se elevaba del fondo del mar un espantoso ruido de hervidero. Pero, la arena y el sieno se detenían entre el espeso bosque de tallos y formaba grandes montores, como colinas. Creció el trigo hasta la superficie del agua y se formó delante de Stavoren, un banco de arena como una barrera indestructible. Quedó encerrado el hermoso puerto de Swidercy. Volvían los navíos y rondaban noches y días sin poder atravesar la muralla submarina y poco a poco fueron destrozándolos las olas contra el banco de arena. Stavoren perdió rápidamente sus riquezas y su soberbia. El mar acechaba y rugía deshaciendo su espuma blanca frente a las aguas en calma del antiguo puerto, hasta que, una noche de tempestad, rompió furioso la barrera maldita y llegó hasta la ciudad socavándola y arrastrándola hasta el fondo sobre el lecho del trigal marino. Las aguas de Swidercy cubren ahora el ancho valle donde estuvo Stavoren. Y en los días de calma, los marinos se acercan temerosos a la borda de los navíos para ver, bajo el agua transparente, los altos campanarios y los torriones y palacios de la ciudad sumergida.